Por aquí estamos. Mira por ahí a Margeri. Ahí están y mi hija. Allá se ve Christopher. ¡Feli! Felicia Tere. Y ahí está la chiquita de la casa. Miren la que ella está feliz. Miren la cara. Estamos aquí en el World Trade Center. Donde estaban las Torres Gemelas. Miren hacia allá arriba. Mira para allá. Esto se llama One World Trade Center. Mira la torre allá. Entonces aquí. Donde estamos. Es un monumento. Donde están los nombres. De las diferentes personas. Que murieron. En ese terrible incidente. Eso da toda la vuelta. De manera completa. Mira el agua. Mira el agua acá. Entonces. El agua va. Y entra dentro de ese hueco. Ahí hay otra torre al lado. Pero esta es la torre nueva. Seguimos caminando. Y ahora ya donde termina. Seguimos caminando. Aquí está todo este público. Aquí está todo este público. Y acá. Allí hay un museo. Con el evento de esa gente parada. Es un pequeño museo. Un pequeño, muy gigante museo. Y mira la estructura. Que hay por acá. Miren para allá arriba. Que hay por acá. Sí, nunca. .